¿Te has preguntado cómo alcanzar todas tus metas? ¿Cómo triunfar y romper barreras en el diario vivir? Esta es tu oportunidad para conocer sobre las herramientas que te ayudarán a vencer en tu vida. Más que victoriosos, del 19 al 25 de septiembre te esperamos cada noche a las 7 pm. Con nuestro orador invitado, el pastor Andrés Peralta, a través de Hub Channel Panamá, Canal 511 Tigo o en nuestras redes sociales Unión Adventista Panameña en Facebook y YouTube. Tú tienes la oportunidad de adquirir tan anhelada victoria sobre los problemas de la vida. No te pierdas esta programación especial. Más que victoriosos.